mirar a la jenny es una súper profesional del arnés las cobayas tienen mucha tendencia a la obesidad que nos dices si por supuesto son muy capaces de volverse unas auténticas bolas cuando están en casa sin hacer ejercicio hasta el punto que uno de los problemas más comunes que vemos en las cobayas son las se llaman clavos o pododermatitis unas heridas que le salen en las manos de tal peso que llegan a alcanzar que hasta se erosionan su propia planta de los pies y como tú empiezas a estar un poco gordi pues bueno le hemos comprado un arnesito y ya llevamos unas cuantas sesiones de salir a la calle y andar cuando están muy gordos esto es como un poco la pescadilla que se muerde la cola cuanto más gordos están menos les apetece moverse y más gordos se ponen y menos les apetece moverse cadena hay que romperla tienen que comer mucha fibra comer muchos vegetales y hacer mucho deporte así que le he preparado un corralito lleno de amigos para pasar la tarde verdad jenny muy bien pues acompañarme si queréis como veis los roedores y los lagomorfos entre ellos se llevan fenomenal y no hay ningún problema porque además van a jugar y se lo van a pasar genial aquí tenemos la suerte de que todos son más o menos jóvenes normalmente se suelen llevar bien entre más entre su especie pero ya veis que no van a tener ningún problema entre jugar entre entre otros también así que gordita como con el arnés andan un poco incómodos el arnés está muy bien para poder pasearlos pero hasta que se acostumbran va a pasar un tiempo importante sin embargo sin el arnés se sienten muy cómodos y enseguida empezarán a correr cuando se les deja espacio chicos simplemente como recomendación y como apunte que tengáis muchísimo cuidado si acaban de abonar el jardín ahora eso sí podéis vais a ver que comen un montón de plantas y un montón de hierbas en el jardín no pasa absolutamente nada porque la mayor parte de ellas no son tóxicas al fin nos vemos en el próximo vídeo